Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Tu mente es el campo de batalla, así que mantente firme y no permitas que tus pensamientos se desvíen. Es impresionante la importancia que este tema tiene en la vida de las personas y que no siempre se le pone atención que merece. Pero también estoy seguro que hay muchos hijos de Dios con esta inquietud y que día a día están librando su propia batalla venciendo tentaciones con la ayuda del Espíritu Santo. El dominio propio es la virtud de uno que controla sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Proviene del griego disciplina, control de uno mismo, dominio propio. Este es un don de Dios según 2 Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobertía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No obstante, los dones y el poder que Dios concede a sus hijos no se fortalecen por sí solos, sino, como dice Pablo, deben ser avivados por la gracia de Dios mediante la fe, oración, obediencia y diligencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1.5 al 7. Esta es la clave para tener el control espiritual sobre tus emociones negativas, tus pensamientos y tus actos en la renovación de la mente, y que tus pensamientos que estén de acuerdo con los de Dios. Es en tu mente donde se levantan argumentos negativos, críticos e indisciplinados, que te llevan a acciones negativas en contra de la voluntad divina. Es notorio que todas las virtudes necesitan templanza, es decir, dominio propio. Esta palabra en griego significa fortaleza. La templanza nos da una sensación de confianza y seguridad. Dominio propio y autodisciplina son factores claves para obtener éxito en tu vida. No es muy probable que sin autocontrol logres nada verdadero de valor en tu vida. Los entrenadores dicen, no hay ganancia sin dolor, y tienen razón. Para obtener el 100% de rendimiento en cualquier cosa que hagas, tienes que tener dominio propio. Los atletas olímpicos entrenan por años para ganarse un momento efímero de gloria. Sin embargo, como cristianos, la carrera que estamos corriendo es mucho más importante que cualquier evento atlético en la tierra. Así que, la templanza no es opcional para los cristianos. Si vamos a lograr verdaderamente libertad, necesitamos dominio propio. Un filósofo griego dijo, ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. Pero Jesús expresó lo siguiente. En Juan 8.34 Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Sansón, puede haber sido el hombre más fuerte de la tierra, pero él estaba esclavizado por su lujuria y deseos, porque no tenía templanza. Su fuerza, sin dominio propio, lo metió en líos. En cambio, veamos cómo Jesús demostró templanza durante su vida, especialmente durante su pasión en el Calvario. Vean con qué dignidad se sometió a los soldados que clavaron esos clavos en sus manos y pies. Escúchenlo, orarle fervientemente al Padre para que los perdonara. El primer paso para tener dominio propio es aceptar el hecho de que no tenemos dominio propio nos hace falta. Admite tu problema. En Santiago 1.14 dice Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Este versículo dice que todos hacemos cosas malas, porque queremos. Cuando yo hago algo malo, yo sé que no es bueno para mí, pero aún así lo hago, porque me gusta hacerlo. Es un deseo que viene de adentro. Muchas veces tratamos de ignorar nuestros problemas o de negar que los tenemos. ¿Qué? ¿Yo un problema? Para nada. Yo no tengo ningún problema. O muchas veces reaccionamos así. ¿Es que yo soy así? O ¿todo el mundo lo hace? A veces le echamos la culpa a otros. Si hubiera tenido otros padres, el diablo me hizo hacerlo. Podemos culpar a cualquiera, pero mientras perdamos el tiempo echándole la culpa a otros, no podremos resolver nuestro problema. Puede que tengas un problema con la comida, el trago, el chisme, el dinero, el ejercicio, lujuria, la televisión, la ropa, tu tiempo, tu mal genio, todas estas áreas necesitan dominio propio, necesitan templanza. El segundo paso que debes hacer es dejar tu pasado atrás. Este segundo paso es muy importante. Filipenses 3.13.14 dice de la siguiente manera, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tu fracaso en el pasado no significa que más nunca podrás cambiar. Sin embargo, si te sigues enfocando en tus fracasos pasados, te puedo garantizar que se volverán a repetir. Es como si manejaras un carro mirando por el espejo retrovisor todo el tiempo. Sin embargo, llegará el momento en que chocarás con lo que esté delante de ti. Deja tu pasado atrás. No importa cuántas veces hayas fallado. Prueba de nuevo. Solo que esta vez trata de hacerlo de una manera diferente. Admítelo. Tienes un problema. El próximo paso para volverte más disciplinado es No dejarte influenciar por lo que sientes. Dejas que tus estados de ánimo te manipulen. Dios no quiere que te dejes controlar por lo que sientes. Él quiere que domines tus estados de ánimo. Con Jesús, como Señor de tu vida, tú puedes aprender a dominar tu sentir. Dios quiere que aprendas a controlar tus impulsos. Este paso es un poco más difícil y es rendirle cuentas a alguien. Puede que este paso no nos guste, pero lo necesitamos desesperadamente. Busca a alguien que pueda estar al tanto de ti, que ore por ti y que te aliente en las áreas en que estás luchando por tener más dominio propio. Pero muy atento, que esta persona sea ejemplar, espiritual, una persona íntegra. Pídele a esta persona que se comunique contigo de vez en cuando. Pídele que te pregunte cómo estás lidiando con tu problema. Sabiendo que alguien te va a preguntar acerca de tu problema, es un incentivo adicional para no ceder a la tentación. Pero, ojo, no mientas. Evita los malos consejos. Por último, si quieres tener dominio propio, confía en el poder de Cristo para ayudarte. En Gálatas 5.16 Pablo dice, Vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El orden en este versículo es muy importante. Deja que el Espíritu Santo dirija tu vida. No satisfagas los deseos de la naturaleza humana. Nota que no dice que no vas a tener esos deseos. Las personas llenas del Espíritu Santo todavía tienen los deseos de la carne. Solo que ahora no buscan satisfacerlos. El Espíritu de Dios te hace más sabio. La verdad es que necesitas a Cristo en tu vida ahora. Para que te ayude a superar tu problema. Ahora. 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 Él tiene el poder de ayudarte a cambiar. También he escuchado mucha gente decir, No soy lo suficiente bueno para ser cristiano. Así que, ni siquiera voy a intentarlo. Pero no digas eso. No trates. Solo confía en Él. Pon tu confianza en Cristo. Y depende de Él. Para que cambie lo que tú mismo no puedes cambiar. Quiero conocer a Dios más y más. Tala, como puedes venir. Y afflictale. Padre, la palabra de la llave. Y mental. Y любов a mirar. Y des simple harto. Pied energy. Gracias por ver el video. 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 Gracias.